¡Hola, caminotes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio con Celopan. ¡Ya! Aquí estoy. Y bueno, estamos grabando a continuación del anterior episodio. Por eso, si a lo mejor nos dijisteis algo en comentarios o así, aún no lo pudimos ver, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar que Celopan empiece a grabar para su canal. Pero antes quería comentaros una cosita. Y es que estuvimos buscando un poco fuera de cámaras y no habíamos encontrado el agua. Se supone que tiene que haber agua, porque de hecho hay algunos retos que pone el mapa. Que es, por ejemplo, hacer un generador de piedra. Que eso se necesita agua. Entonces, no sabemos exactamente si hay algo que aún no nos fijamos o algún cofre o algo. Si alguien de vosotros sabe y nos puede decir en los comentarios dónde está ese agua o alguna pista. Incluso no decirlo. Si podéis darnos alguna pista o por dónde buscar o por dónde ir. Genial, porque la verdad es que hasta empezamos a pensar que no hay agua en el mapa. O sea, que fue un fail del creador o algo. Nos queda como último revisar la torre esa de al lado. Que vamos a ir ahora que ya hice el puente. Pero si no está ahí, es ya un poco raro. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, tío, nada. Empieza a grabar y lo comentamos y eso y le damos caña. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente. Aquí veis un pato que no sabemos exactamente dónde ha salido. O sea, estábamos aquí tan tranquilos y ha salido el pato. Pero bueno. Y las semillas de árboles que veis aquí. ¿De dónde las habéis conseguido? Abajo, si os acordáis, en el spawn había un árbol que planté yo. Y como nos hemos muerto tantas veces. Pues lo hemos cortado y hemos subido las semillas. Y Bray ahora estaba explicando para su canal que hemos estado mirando y agua en principio no hay en este mapa. Es decir, parece no haber indicios de haber agua. Por tanto, lo que hemos hecho es hacer un puente hacia aquel ya sitio tan raro. Un castillo, mansión especial. Especial, sí. Esa es la clave. Y ahora vamos a intentar ir para allá a ver si hay agua. Porque es que no sabemos dónde está el agua. No sabemos si ha sido un error o algo. Y ahora Bray estaba pidiendo a sus suscriptores y yo también os pido a vosotros y a los de Bray también. Que si sabéis una pista o simplemente dónde está el agua. O si está en el nether, que no creo. Que nos digáis dónde está el agua. Porque nos estamos rompiendo la cabeza. Porque claro, tenemos que hacer muchas cosas con el agua. Tenemos que... El agua nos iría muy bien para bajar. Y para no caernos tanto y no morir y no perder tantas cosas. Pero bueno, ya veremos. Entonces ahora tenemos que ir para allá a ver si hay agua. Se lo pagan una cosa. ¡Oh no! ¡Hala, tío! Es que tengo hambre. Ahora dentro de nada tengo hambre y quiero comer. ¡Hala, tío! Eres un malvado, tío. Te estaba viendo con una cara de bueno y coge y lo mata. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ah, bueno, una cosa me ha quedado decir. Si os acordáis, justo en el anterior episodio hicimos yo y Celopan. Bueno, Celopan y yo. El puente desde aquí. Dime. El tonto va primero, ¿eh? O sea, yo y Celopan, vamos. Me caches y ya me estás despistando, ¿ves? Pues, si os acordáis, hicimos desde aquí el puente. Lo que pasa es que al hacerlo desde aquí, al saltar, era mucha altura y se moría. Entonces, lo que hice fue coger todo lo de aquí arriba y volver a hacerlo, pero en la parte de abajo. O sea que vamos a darle caña. Ya te digo que el puente está roto, ¿eh? Me explotó un creeper, bueno, dos, y mira cómo está. Bueno, si intentará sortear. Madre, a la locura. A la locura. No sé que me sigue. No, 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 no. Madre, tío, pero cómo me siguen tantas cosas. Ya me he muerto. Si llegas vivo, me haces TP. Madre. Porque no creo... ¿Y ahora dónde estoy yo? No, 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 no. Solo me queda esto, fuera. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Venga ya, tío. Venga, no, 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 tío, no, no, en serio. Estoy comenzando a odiar este mapa, de verdad te lo digo. Yo estoy empezando a cogerle manía a los creepers, a los esqueletos, más de lo que le tenía ya. Yo al mapa, más que otra cosa. Oh, tío, qué rabia, qué rabia. Oye, y si hacemos un... O sea, una torre para llegar hasta allí en vez de ir subiendo, porque no vamos a llegar nunca. O sea, una... A ver si me entiendes. Cogemos la tierra y subimos por un lado hasta arriba de todo donde está el puente. También, también. No está aquí, no está muy lejos, eh. Mira, es más. Por aquí hay una escalera, o sea que voy a intentar hacer el cebamen. Madre mía, break. Joder con los arqueros, tío. Madre break, ¿qué estás haciendo, tío? Que... Que... No sé. Se me fue aquí. Vale, ahora sí. Vale, yo creo que estoy... Mierda. Mierda, mierda, mierda. Ah, súper bueno. Súper bueno, break. Qué crack, tío. Ni... No. La madre que parió el esqueleto. Oh, my God. Madre, tío. En serio, esto es muy desquiciante. Demasiado, eh. Es bastante... Muy estresante. Vale, espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ahora cojo esto de aquí. Oye, pero el puente no conecta. Eh... No conecta. No, me lo... Venga ya, tío. Ahora... El puente está... Separado. Creo que ha explotado algo. Sí, me explotó un creeper detrás. Pero... Eso nada. Son cuatro bloques, joa. Por favor, que se haga de día. Por favor. Por favor. Es que queremos ir allí. No queremos hacer nada más. Mima, tío. Qué rayada. Qué rayada, tío. Yo es que este mapa... De verdad, eh. Como no hay agua allí... O no nos lo digan los suscriptores. Porque no lo sepan. O el tío se ha equivocado. Vaya fail de mapa, tío. Vaya fail de mapa. ¡Hala, muy bien! Vaya fail de mapa. Y nunca mejor dicho. Sí, es un fail de mapa increíble. Vamos a ver. ¡Hop, hop! A ver. Vamos a ver si con esto podemos hacer algo ya. Si un por encima, tío... Con los monstruos que andan por aquí... Te revientan, tío. Te revientan. Lo que tenemos que intentar es que los arqueros... Te darlos por los agujeros. Por los agujeros. Pero claro. Ya. Ya, ya, ya. Vamos a ver. Entonces, voy a intentar hacer aquí una subida. Ahí está. ¿No puedes poner algo para que no spawnen... Esqueletos o eso es imposible? ¡Hala! Solo puedo poner que no aparezca ningún bicho. Pero solo esqueletos creo que no. Hombre, a lo mejor con algún plugin seguramente sí. Pero así de buenas... ¡Ah, guapísimo! ¡Guapísimo, tío! ¡Guapísimo! Eres un fenómeno, esqueleto. Eres un crack. Un crack, pero vamos. Con todas las letras, chaval. En mayúsculas. Con exclamaciones. No me lo puedo creer, tío. En serio. Venga, vamos juntos. Vamos juntos. Estoy por quedarme en una esquina y esperar a que se haga de día. Yo creo que también, ¿eh? Y... Madre mía, tío. En serio. ¡Qué rayada! Mira, ya está disparando, tío. ¡Uh! Lo voy a matar. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar, tío. Vale. No sé si lo he tirado. Le he dado una... Sí, sí. Lo tiraste, lo tiraste. Vale. Salvé. Me salvé. Salvé. Que... Ven aquí, ven aquí. Que aquí no me puedes tirar, gracioso. Madre, pero ¿de dónde me da? ¡Ah, tío! ¿Pero qué hace aquí? ¡Venga ya! A la... ¿Lo ves? No. Detrás. Aquí. Aquí. ¿Es el que está encima tuya? Sí. Pero yo estoy en otro sitio, ¿eh? ¡Hala! Para abajo. Venga, voy para donde estás tú. Vale, vale. A ver si juntos, como mínimo, se nos reparten las flechas. Sí, sí. Así no nos dan siempre. Vente, vente. Vamos a ver. Venga. Aquí acabo de poner aquí un bloque que faltaba para subir. ¡Ostras! Esta pedazo de escalera, qué bien. Esta ya la hice yo cuando tenía aquí mi casita. ¡Ah! Uy, aquí está lleno de monstruos feos, malos, malvados. ¡Uy! ¡Corre, que viene un creeper detrás! ¡No, no, no! Yo paso de subir allí. ¡No! ¡Vigila, vigila, vigila! ¡Oh, tío! ¡Buah! ¡Madre mía! La que te ha salvado. ¡Dios! Esto es una locura, pero con todas las letras, ¿eh? Mira, se está haciendo de día. Se hace de día. ¡Madre, pero! ¿Y este zombie parkour? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Cabrón! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! Es que es muy difícil, tío. Bueno, ya estás ahí, ya estás ahí. ¡Fua! Vale, hazte de pe a mí si quieres. Vale. Sí, sí, sí. No, no, no me lo he ni pensado. Yo, yo es que... Con lo malo que soy. Con... ¡Joder! ¡Tú! Este mapa, de verdad. Si algún suscriptor... ¿Quiere? ¡No me lo puedo! ¡Uf! ¡Madre! 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 ¡Escapa! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la vida! ¡Uh! ¡Qué rabia, chaval! ¿Qué...? Ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Le he tirado al vacío. Ya está. No va a volver nunca más. Mira, no me cabreaba tanto desde Parkour Desquiciante, tío. Que... Bueno, no un episodio. Que me cabreé como en mi vida me había cabreado en un vídeo, tío. Te juro que nunca me cabreara tanto hasta el día de hoy, ¿eh? Vale, por lo menos recogí mis cosas, tío. Me cachis en todo. ¡Joder! Tío, pero me han tirado tres flechas de golpe. ¡Fium, fium, fium! Es que es demasiado, tío. Es que... ¡Qué asco de invento de monstruo de juego, tío! De mapa, tío. De mapa también. Porque en un mapa normal no pasa, tío. No, es que claro. Nosotros también tenemos que coger un mapa normal, ¿sabes? O sea, somos así de diferentes. Mira, lo que estaba diciendo. Reto a alguien a jugar a este mapa en Hardware. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Mimados esqueletos, tío. ¡Buah! Bueno, este mapa va bien porque así aprendes a esquivar flechas, en cierta manera, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, pesado! Que aún por encima estaba escapando, tío. Es que mira, me voy a poner... Estoy por ponerme en creativo y reventarlo, tío. Es que me cachis... Me cachis en todo, chaval. Esto es... ¿Te imaginas? Episodio tercero, fin. Mima, tío. En serio, ¿eh? En serio. Yo nunca me cabreo en los vídeos. Casi nunca, tío. En momentos como estos como mucho, pero... En serio. ¿Qué...? Llevamos todo el episodio intentando llegar a la plataforma, tío. Estoy muy cerca, estoy muy cerca. Vale, vale, vale. ¡No, no, 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 no! Vale. Hay un cofre, hay un... ¡Zombie, vete a la mierda! Hay un cofre. ¿Sí? ¿Con qué? Con una cama y comida. ¿Lo cojo o no? Es que no sé si cogerlo. Yo lo dejo porque me voy a morir, o sea que lo dejo. Ya, tío, es que es el tema. Voy a subir. Tío, aquí lleno de esqueletos, tío. Hay un respawn, tío. ¿Qué coño es esto? Vale, Bray, estoy allí, pero no está el puente conectado y no tengo materiales. Vale, y ahí me cago en tu padre, tío. Y hay esqueletos, pero no me han matado. Hazme TP si quieres. Otra vez en el mismo sitio, pesado. Me caches en el esqueleto del asco del pes... Ya no sé cómo llamarle, tío. Ya no sé cómo llamarle. Y ahora aún baja, eh. Aún quiere bajar. Vale. Yo estoy subiendo arriba, eh. Esto ya es por moral. Venga ya. Mira, me acabo de poner el creativo, por lo menos. Este esqueleto... ¡Vete de aquí, pesado! Que eres un pesado. Eres un pesado, chaval. Un pesado. Ya me da igual, tío. Solo quería desahogarme contigo. Dime. No sé qué, tío. Oye, oye, oye. Haz TP, haz TP. Vale, vale. Estamos cecaos, tío. A ver, TP. Bray 9. Vigila. Celopan. Vale, vigila, eh. Cuando nazcas. Vale, vale. ¡Eh, madre! Hola. Vale, está un poquito para abajo, pero no tengo suficientes materias para conectar el puente. Solo tengo dos bloques. Cuando quiera el tío este que se caiga ya. Vale. Con la arena, como que no. ¡Oh! Dios. ¡Hala, muy bien! Adiós. ¡Ostras! TP, a también, TP, a también. No, no, no. Tú sigue vivo, eh. Por favor, no te mueras. Yo sigo vivo, sí. Pero... Voy a coger tierra de aquí para conectar el puente. Y me hago TP y así lo conectamos. Pero vigila que hay arqueros y creepers y vamos. Ya, sí. Vale, TP, celopan, Bray, 9. Ahí estás. Yo voy a intentar una cosa. ¿Me moriré? Yo creo que... ¡Ah, te vas a tirar! Lo voy a intentar, espera. Yo creo que también, eh. Ya estoy hasta las narices. Atención, porque... ¡No! ¡Madre! Bray, sigo vivo yo. Yo también. ¡Vale, Bray! Estoy en el puente, estoy en el puente, estoy en el puente. ¿Tú también? Sí, estoy en la suya. ¡Vamooos! ¡Oh, celopan aquí en el camino! ¡Celopan! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora viene cuando saltamos y nos morimos. Vale. ¡Hemos llegado! No me lo creo, no me lo creo. Yo aún no llegué. Aún puedo tropezar. Esperéis, por favor, no, eh. ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! ¡Cofre de Ender! Vale, 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 vale. Vamos a ver. A ver, ¿por dónde entramos? Tenemos que entrar. Por... Por estas bibliotecas, a lo mejor. ¡Mira, aquí, aquí! ¡Hala, un cofre! Dime que hay agua. Por favor, dime que hay agua. Rompete. Me da igual lo que tenga. ¿Qué hay? Un pico... Un pico de diamante. Un diamante encantado. No lo cojas, eh. No, vale. Tú déjalo. Necesitamos agua. Agua. Es que si no tenemos agua... Vale, en el cofre de Ender. Hay que meterse ahí dentro. Ah, esto no es el... ¿En serio esto no es eso? O sea, ¿dónde está el tío? Es... Creo que... ¡Ah! Aquí hay un cofre aquí abajo. ¿Sí? Sí, lo estoy... Y esto está encima. Lo del cofre de Ender está encima. Necesito el pico, tío. Tenemos que ir picando hacia arriba. Joder. ¿En serio? ¡Qué vacilada más grande! ¿Qué pasa? ¡Qué vacilada! O sea, hay un cofre aquí abajo. No sé si me puedes ver, pero estoy en la quinta hostia. Y voy a abrir el cofre y hay un brote de roble. ¿En serio? Madre mía, tío. Vale. Ya estoy a punto de... ¡Cuidado! Vale, espera. Vente saltando conmigo. Venga. Espera, yo voy a saltar. Vale, va. Ah, no. Así no me deja poner. Espera, espera. A ver, ponte para un lado. Ponte para un lado y ahora te hago TP. Sí, eso. O te hago una escalera. Ahí está. Ay, ay, ay. Perdona. Espera, un segundo. Ahí estamos. Espera, que rompo esto. Ah, ahí está. ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? ¡Caño en el cofre! ¡Caño en el cofre! ¡Caño en el cofre! ¿Nada? ¿En serio? Esto es lo más patético que vi en mi vida. No, en serio. ¿Y este hombre qué nos da? Este hombre no nos da nada, ¿no? Esto es lo más patético que vi en mi vida, chaval. O sea... Pero, pero, ¿qué mierda es esto, tío? O sea... No hay ningún... No me lo puedo creer. O sea, un cofre de Ender. O sea, hay pocas cosas en el mapa. Mete un cofre de Ender y no mete nada. Ah, tal vez está aquí. Aquí se puede ir al End, pero digo yo, ¿para qué tienes que ir a...? O sea, no creo que en el End esté el agua ni en el Nether, ¿no? No, en el End no se puede poner agua. Bueno, pero puedes poner un cofre, ¿no? ¿Un cofre sí? Voy al Endio, a ver si hay agua. Estoy en el End. Estoy con un dragón. ¿En serio? Sí. Madre. ¿Qué quieres decir? Me cago en todo. ¿Pero qué coño? No, en serio, tío. Me va a matar. Esto es... Esto es patético. Esto es lo... Muy raro esto, tío. ¿Qué maldición hizo, tío, aquí en este mapa? En serio. ¿Qué hizo, tío? Mira, un horno. El cofre de Ender, pues... No sé. Aquí no hay ningún... No hay nada. No hay nada. Hostia, macho. Y tampoco creo que esté en el Nether, un cofre con agua. No tendría ningún sentido, tío. Menos sentido que esto, tío. Pero es que... O sea, en los cofres que hemos mirado... A ver, allí abajo... Mira, a ver, miremoslo desde aquí el mapa, a ver si vemos agua. Pero en principio... Es que yo me he fijado y no hay. Es que... Vamos. Muy raro. No, ahí, ahí... Y... Y donde las estanterías tampoco, o sea... No, no. Tal vez se la ha dejado el tío. ¿Te has matado? Sí. Tenía un corazón solo. Es que no... O sea, no... No entiendo. Mira, te estoy viendo. Es... Es muy raro, tío. El sentido es... O tal vez... Yo creo que en el primer episodio no encontramos agua, ¿eh? Que no. Lo digo por si a ver si la perdimos o algo. Ostras. No creo, ¿no? No que yo recuerde. Yo me acordaría, tío. Si... A ver si fui yo sin... No, es que yo no me acuerdo. No. Ostras, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo mejor sería decir a nuestros suscriptores si, por favor, podrían decirnos dónde está si alguien lo sabe. Sí, sí, sí. No es cierto que hayamos cometido un error o algo. Sí. Es que va a ser la clave porque, vamos... Sí. Porque no entendemos nada. Cofres, bueno. Cofres por ahí hay alguno. Bueno, por aquí vi uno antes, pero ya los estuvo viendo celopan y... Y no había nada. O sea, no había agua. Mira, aquí hay otro cofre. Aquí, ¿qué hay? Una cama. Pan. Aquí hay... Y pescado, ¿no? Sí, pescado, pero no. Agua, ¿no? Pff. En fin. Es muy... Mierda de mapa, tío. En serio, ¿eh? Es muy... Ya le he cogido asco. O mapa. Ostras, tío. En serio, ¿eh? Es que por... ¿Por qué no puede poner agua encima de todo? Y... 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 No sé. Que sea un poco normal, digo yo. Es que... Tal vez... No se ha renderizado bien el mapa y... Uy, creo que he visto algo. Ah, no. No sé. Tal vez no se ha puesto bien el mapa y... No se ha puesto el agua. Pero es que no creo, ¿no? Creo que sea error del Minecraft. Hombre... No sé, tío. No sé. Me parecería muy raro. Sinceramente, tío. Bueno, entonces escribimos aquí el vídeo, Bray. Sí, sí. Ya por desesperación. Por no saber, tío. Espera, espera que te veo. ¿Me ves? Sí. A ver, espera. Yo no te veo, ¿eh? No, no. 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 No me lo puedo creer. Se me fue de las manos, ¿vale? Vale, ya estoy aquí. Paso aquí. Pues nada. Chicos, chicas. Dejamos aquí el vídeo de hoy. Como dijimos, no sé si vosotros sabéis... ¿Algo? ¿Dónde está el agua? O si la perdimos o si hicimos algo con el agua. No sé, cualquier cosa. Pues dejádnoslo aquí en los comentarios. Y nada, ya sabéis. Si os gustó el vídeo y os lo pasasteis bien. Like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y un saludo. Nos vemos, pequeños trolls. ¡Ostras, coro y todo!